hola en este vídeo te voy a enseñar a cómo recuperar tu cuenta de google paso a paso desde cero en caso que se te haya olvidado la contraseña o te hayan hackeado tu cuenta no importa cuál sea la razón por la que hayas perdido el acceso al final de este vídeo logrará recuperar tu cuenta sin embargo hay un par de cositas que debo decirte antes lo primero que te pido es que no le hagas caso a esas personas que pasan en esos vídeos comentando que ellos son unos expertos o que ellos les ayudó a alguien o sea alguien súper experto en recuperar cuentas pero lamento informarles mis amores que esos son sólo sucias estafas no caigan en eso esas soluciones mágicas por cambio de dinero pueden ser un peligro porque a la final pueden que no funcionen para nada y sólo se queden con tu dinero y como también es peligroso compartir tus datos personales con terceros es mejor evitar mis amores y el proceso que te voy a mostrar a continuación es 100% legal y oficial de google y no requiere de ningún intermediario y así como tampoco necesitas conocimientos avanzados para poder llevarlo a cabo absolutamente cualquier persona que vea este vídeo es capaz de hacer lo que te voy a mostrar a continuación y esto se puede hacer tanto desde un pc como desde un teléfono celular y así que sin más bla 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 comencemos lo primero que haremos es irnos a google escribir cuenta google y allí en las opciones que se nos aparezca le damos donde dice inicie sección iniciar sección o algo así y en algunos casos puedes ir a acceder o entrar y una vez allí quizás algunos noten o no el cambio de diseño de la plataforma y esto es importante porque puede que ya no todo les aparezca y así mismo dependiendo del diseño que tengas tú el proceso podría variar un poco aquí nos aparece el nuevo diseño incluso google nos indica arriba que ha cambiado recientemente la apariencia y de aquí se supone que se debe acceder pero claro no podemos hacerlo por eso estamos aquí así que daremos clic donde dice ayuda al lado de privacidad se nos abrirá esta página interna de google desde la cual se nos brinda una serie de informaciones y también enlaces útiles todos relacionados con nuestra cuenta de google así que bajamos y le damos clic en la opción de recuperación de la cuenta después le daremos clic donde dice cómo recuperar tu cuenta de google o gmail de esta manera se nos abriría otra página interna del servicio de ayuda de google donde nos van a brindar información importante sin embargo lo que nos interesa es abajo donde dice si has olvidado tu contraseña siguen los pasos para recuperar tu cuenta google o de gmail y de aquí cuando se abre esta página se supone que debería aparecer el mismo diseño como apareció en el inicio pero al parecer no se me ha terminado de actualizar y aquí ponemos nuestro nombre de usuario para acceder y no necesariamente debe ser el correo completo o poner el número de teléfono luego de eso tendremos varias opciones entre las cuales podremos verificar mediante un número asociado que no necesariamente debe ser el principal puede ser otro secundario que hayamos puesto o incluso tocando si desde un equipo que anteriormente hayamos accedido de hecho esta es la forma más fácil y rápida y así conseguiríamos entrar rápidamente a la cuenta y una vez dentro podemos cambiar la contraseña por la que queramos y ya así súper fácil y sencillo recuperamos nuestra cuenta y como pudieron ver es un proceso súper fácil que cualquier persona podría llevar a cabo y en el cual debería funcionar en la gran mayoría de los casos si el vídeo te sirvió no olvides suscribirte darle like y dejar un lindo comentario nos vemos en un próximo vídeo bye besitos chau